Hola Ares, hoy es domingo 2 de agosto de 2020 y hoy es un domingo impactante para ti, pues es un día interesante para tener en cuenta, hay un toque de fortuna dándote vueltas alrededor, orbitando, como si tuvieras un satélite, así que este es el tiempo para atentar a la suerte y sobre todo lanzarte a todas esas aventuras que puedan darte dinero y prosperidad y por supuesto también me estoy refiriendo a negocios, propuestas, inversiones y demás, eso sí, siempre con cabeza por supuesto. Felicidades puesto que la fortuna estará acariciándote con sus deditos energéticos y pronto estarás recibiendo justo lo que estabas esperando, posiblemente sea el resultado de una decisión en algún tribunal, unas cortes, un documento, una burocracia o algo que lleve mucho tiempo atrasado o incluso hayas dado por perdido, tipo un cheque que nunca llegó o una transferencia que ya te has olvidado, así que atento o atenta a tus balances de cuentas porque pronto puede salir alguna noticia. Todo es posible en esta etapa, particularmente mientras tienes la posición de Venus en el punto de hoy y sobre todo genera muy buena compatibilidad para ti. Este día de hecho puedes aprovechar la estupenda energía que envuelve a tu signo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay un toque armonioso en tu signo asociado a algunos problemas de salud, tipo los cabellos y la piel requerirán de un especial cuidado en el día de hoy, pero si orientas adecuadamente tu energía en este sentido conseguirás muy buenos resultados. Para el tema laboral puede que necesites trabajo o si estás trabajando que necesites uno paralelo, para un dinerito extra. Aprovecha esta coyuntura planetaria para revisar tus papeles, tus resúmenes, tus currículums, tus documentos y enviarlos de otra forma. Prepara además si puedes un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista de trabajo en los próximos días, obviamente hoy al ser domingo difícilmente será, pero estás bajo un influjo interesante y puedes aprovechar este domingo para darle una estética diferente, una estética más profesional a tu hoja de presentación y todo lo que te inspire y te aporte intelectualmente. Para el tema económico financiero, bajo la acción astral presente existe una propensión a obrar impulsivamente en este día. Puedes experimentar en todo, pero no juegues con tu dinero, pues los impulsos momentáneos podrían costarte caro si sueltas con una mano el dinero que te está entrando por la otra y acuérdate, va a empezar a entrar dinero, así que utiliza también tu sentido común, claro. Para el tema del amor, la energía astral presente es algo muy bonito hoy, puesto que te llena de entusiasmo y de alegría. Las situaciones emocionales que pudieron causarte conflictos en el pasado habrán quedado completamente atrás y ahora de hecho con este ciclo frente a ti podrás solucionar muchos problemas sentimentales, o sea que de hecho ahí tendrás un punto muy positivo. Si estás con tu pareja bien, si estáis bien, si lo estáis pasando bien, si no hay ningún problema, oye, pues sigue adelante como vas, que va todo bien. Si estás soltero o soltera, dentro de muy pocos días tendrás la oportunidad de vivir una excitante aventura que ni siquiera habías soñado y que va a ser muy muy fuerte. En el tema energético de hoy, hoy tienes una energía intermedia, equilibrada, digamos que de la mañana hasta la noche no hay ningún sobresalto, ni para bien ni para mal, todo en orden. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía astral en tu personalidad, urgida a raíz de los astros de días pasados que ha generado esta sensación de seguridad que tienes y que además te impele a llevar algo nuevo y excitante en temas como el amor, el trabajo, las inversiones, o sea esa energía que sientes interna de atreverte, de dar un paso adelante. La situación negativa que tienes que evitar hoy es prestar demasiada atención a quienes llegan a tu lado para ensalzar tu ego y adularte con el fin de conseguir sus propósitos y también ten cuidado con confundir sentimientos con emociones y razón con corazón. Y en cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día genial porque de hecho tienes un nivel de concentración muy bueno, la luna que está en el signo de Capricornio, aunque sean unas horas porque luego pasa al siguiente, pero la verdad es que esto va a hacer que tu concentración esté muy fuerte y no deberías tener ningún problema para concentrarte al máximo, sobre todo en horas de la mañana. Así que si tienes que estudiar, aprovecha. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día ideal, fantástico y feliz, muy muy positivo. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, con una fuerza fantástica y muchas ganas de generar nuevos momentos, nuevas experiencias. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día ideal, fantástico y en armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Aries.